Música Música Era la madrugada de un domingo 5 de enero de 1975. Buenas tardes, me llamo Carlos Alberto Díaz, nativo de Bahía Blanca. Nací en el año 1947 y bueno, me presento ante ustedes para de aquí en más recibir a quien me está haciendo esta entrevista. Bueno, cuéntenos qué pasó en su vida que le cambió diametralmente al punto que ahora se dedica a viajar por el mundo contando su historia. Cuéntenos, ¿qué fue lo que le sucedió? Y bueno, lo que me sucedió fue que yo era empleado de ferrocarriles argentinos en Bahía Blanca y pertenecía al galpón de máquina de Ingeniero White. Y fui a trabajar de mozo, como con mi hermano nosotros trabajábamos de mozo y un sobrino. Teníamos servicio de lunch y esas cosas. Y bueno, salgo más temprano, salgo a las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana me voy a tomar el micro al centro de Bahía Blanca, a la Plaza Rivadavia. Y antes de pasar por la Plaza Rivadavia, paso por el diario La Nueva Provincia y compro el diario La Nueva Provincia. Ahí en el diario La Nueva Provincia es que está el U2, Radio Bahía Blanca, y ahí aparte está Canal 9 de Bahía Blanca. Cuando subo al micro pago mi boleto como corresponde y bueno, salió a las 3 y media de ahí de la parada, de la Plaza Rivadavia, que llegaba Ingeniero White más o menos a las 4 menos 4, 4 menos 10. Así fue que el reloj mío, cuando voy a cruzando ya el galpón de máquinas, que me bajé del micro y voy cruzando el galpón de máquinas, porque yo vivía frente al galpón de máquinas en Ingeniero White, en el Boulevard 20 de Ingeniero White vivía, ahí fue cuando me abduce una nave. Me abduce una nave. Carlos Alberto Díaz había estado trabajando como mesero en un casamiento en la Sociedad de Fomento del Barrio Napostá, en la calle 19 de Mayo al 700 de Ingeniero White, Bahía Blanca, Argentina. Una vez finalizada su tarea y ya avanzada la madrugada del domingo, se retira alrededor de las 3 y 5 horas de la madrugada de este evento. La noche se encontraba nublada, aparentemente podría desatarse algún tipo de tormenta, este dato luego será importante. Empieza a caminar las 7 cuadras que lo distan de la parada del colectivo de la línea 500, que lo conduciría a su domicilio allí en Ingeniero White. Camina a estas cuadras hasta Plaza Rivadavia, espera el colectivo 500 en Estomba y Avenida Colón, y tras el viaje desciende en la parada frente al galpón de máquinas del ferrocarril Roca, a escasas 3 cuadras, 300 metros de su domicilio. Y cuando se hallaba a una cuadra de su casa, es cuando se producen estos hechos. Me abduce una nave, en la cual yo no iba solo, sino que iban dos personas más al lado mío, y ellos también lo vieron, y yo iba en el medio, y dio la casualidad que me levantan a mí solo, y a los otros dos no. Lamentablemente me levantaron a mí solo. Digo lamentablemente porque para mí a lo primero no fue nada muy lindo lo que me estaba pasando. Así fue que los muchachos le fueron a avisar a mi señora lo que me había pasado. Usted cruzó las vías porque bajó allí en la avenida Aria, ¿no es cierto? Sí, sí, lo hago habitualmente cuando voy a trabajar de noche, por ahí cruzo por el galpón y... Cruzo las vías y toma ese caminito de tierra. Exactamente. Y cuando llega allí a ese lugar, ¿qué pasa? Es cuando me ocurre que un rayo me paraliza completamente el cuerpo, y quedo inmóvil. ¿Ese farol estaba encendido? Sí, estaba encendido. ¿Y usted qué notó en ese momento? Hasta que me ocurrió el rayo no notaba nada. ¿No había visto ninguna luz? No, nada, nada, nada. Nada, nada de nada. ¿Y en qué venía pensando? Nada, estaba medio cansado de haber trabajado y iba con ganas de... ¿De irse a dormir? De irme a dormir. El señor Díaz vive allí nomás, en una casa que está sobre el boulevard Juan B. Justo. Cuando llega a ese lugar, entre el hierro y el palo, ¿usted ahí...? Ahí me quedó completamente ya paralizado el cuerpo, sí. ¿Usted no vio ninguna luz, ninguna cosa que le llamara la atención en ese momento? No, nada, nada de nada. ¿Y cuando llega a ese lugar, ¿se enciende alguna luz? No, el rayo únicamente, que para mí yo pensaba que... ¿Cómo el rayo? Yo para mí era un rayo, porque como el sábado había estado lloviendo, el sábado ese, yo pensé que iba a seguir lloviendo, y digo, antes de llegar a casa, se largó a llover. ¿Pero cómo era el rayo? Era una luz blanca. ¿De dónde venía? De donde yo camino hacia mi mano derecha. ¿Desde allá venía el rayo? ¿Pero qué, era un rayo recto? Sí, recto. ¿Usted vio una luz que descendía? Que descendía, sí. ¿De qué color era? Blanco. ¿Y llegó hasta usted? Hasta mí, sí. ¿Y hasta qué parte del cuerpo llegó? Todo el cuerpo en general, me agarro, cálculo. ¿Era un rayo grueso? Sí. ¿Como un haz de luz? Sí. Un rayo, para mí era un rayo común, después... ¿Qué se sintió en ese momento? Este... La paralización del cuerpo. Era una luz, una fuerte luminosidad, acompañada de un estruendo. Sus miembros no le respondían. Quedó absolutamente paralizado. Un segundo después sintió algo como una corriente de aire que lo chupaba, que lo absorbía hacia arriba. Mantuvo la conciencia hasta un par de metros y allí perdió absolutamente el sentido. Yo lo único que veía era una luz radiante a todo alrededor, porque era como una cosa redonda. Era una esfera, adentro de una esfera estaba yo. Y lo único que tenía de... de que sentía aire era un orificio que tenía en la parte del suelo, que para mí era el suelo, porque yo estaba tirado ahí, estaba de rodillas. No me podía parar. Ah, no estaba en una camisa, estaba de rodillas. Estaba de rodillas, sí. No había nada para agarrarse, no había nada para nada ahí. Era una esfera, una esfera pelada con luz. Una esfera limpia, un fulgo por dentro, este... con mucha iluminación. Una esfera de luz, nada más. ¿Y cuándo usted que empieza a notar algo más? Cuando ingresan por intermedio de una de las paredes de donde estaba yo enfrente, que las paredes de la esfera aparecen en los tres seres, que ellos parece que se materializaban y se desmaterializaban y entraron a donde estaba yo. ¿Y cómo eran estos seres? ¿Eran parecidos a nosotros? ¿Eran parecidos a nosotros, sí? Lo único que ellos no caminaban, levitaban dentro de la nave, le faltaban las manos, tenía hasta los muñones, le faltaba la parte de los pies, tenía hasta los tobillos. Y de ahí en más, ellos caminaban ahí y cuando se me arrimaban era cuando se me salía el pelo de los brazos, de la cabeza y todo eso, porque daba la impresión como lo absorbía. Yo los agarré y para mí era una espuma, porque los tocaba así. ¿Se animó a agarrarlos? Sí, yo estaba desesperado, no sabía dónde estaba. Cuando recobra la conciencia, ya se encontraba dentro de la nave, acurrucado en posición fetal en el piso, en un estado total de ingravidez, dentro de un ovoide de unos 3 metros de altura por 2.70 de ancho. En el globo no había ningún tipo de abertura en instrumental, solamente luz, una luminosidad uniforme que emanaba desde la propia superficie. Había un pequeño orificio de unos 3 centímetros de diámetro por la parte inferior de este ovoide, de este objeto, y por allí penetraba una corriente de aire. Según el testigo, seguramente esto fue lo que lo mantenía con vida, sin lograr comprender cómo es que se introdujo en ese tipo de objeto, o sea que no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía cerraduras, no tenía nada, hizo el esfuerzo por incorporarse. Pero los intentos de salir de este objeto fueron totalmente inválidos. A su espalda aparecieron tres figuras que él ignora de dónde surgieron. Tenían una apariencia humanoide, de estatura normal, unos 70 a unos 80. Se desplazaban lentamente hacia él, flotando, levitando. No poseían articulaciones en las extremidades, aunque no parecían tampoco estar sujetas a ningún tipo de mecanismo, es decir, no se tratarían de robots. Carecían de manos, sus brazos terminaban una especie de muñones. La piel, desprovista de pelos, era de color verde, oliva, lisa, como fofa, como la espuma de goma, lo cual él aclara que este tipo de sensación podría no deberse a la piel de los seres, sino algún tipo de barrera energética. Hasta que finalmente volvió a desvanecerse. Esto es lo último que recuerda en el interior de la esfera. Tenían forma, forma de los ojos, pero no pestañeaban. Tenían forma de la nariz, pero le faltaban los orificios. Tenían la forma de la boca, pero no tenían abertura. Tenían la forma de las orejas, pero no tenían nada que yo veía que se podía. Tenían la forma de la cara. Claro, de forma humanoide, es decir, un torso, cuatro extremidades y una cabeza. Exactamente. Y no podrían haberse tratado de algún tipo de robot. No, porque un robot supuestamente no creo que se materialice y se desmaterialice para pasar por una pared. Tengo entendido que me dijeron, porque yo también lo pregunté los primeros que me atendieron en otros lugares, yo también decía, pero no será uno robot esto que me hicieron esto, porque yo quería saber a ver qué era, hasta que me dijeron de qué planeta eran y todo. ¿Eso le dijeron cuando usted estaba ahí o después lo recordó a través de alguna hipnosis, algo así? No, no, no. Eso me lo hicieron por intermedio de... me han dormido. Ah, a través de hipnosis, Ale. ¿Y de dónde eran ellos? De planeta Saturno. Ah, de Saturno. Claro. Y ¿puedo saber cuál era el objetivo de la misión? Nunca supe y todavía sigo averiguando. Lo único que me cambió la vida por completo, mi forma de ser. ¿A usted lo pusieron en una camilla como la mayoría de las abducciones, les trajeron sangre o algo de eso? No, no, yo no vi nada. ¿Nada de eso? No, no. Yo estaba en el suelo. Estaba en el suelo, ahí en la esfera redonda donde estaba el orificio, porque yo respiraba de ahí. No estaba en ninguna camilla. Después que me enteré, cuando llegué al hospital, que me habían hecho una operación y me preguntó cuánto hacía que me habían operado. Y yo, ¿qué? Si yo nunca estuve operado. ¿Una operación? Pero usted no recuerda nada de eso. Usted solamente los vio y después no recuerda más nada. No, nada, no. Nada, nada. Nada, nada. ¿Y qué fue lo que le intervinieron? ¿Le dijo el médico? ¿A dónde tenía la operación? No, no tengo, no me falta nada en el cuerpo. Al contrario, lo único que supuestamente los médicos dicen que algún gérmenes malos del cuerpo me han sacado todo para nada más, para dejarme con muy buena vida, porque estuve 36 años sin poderme enfermar. Impresionante, impresionante. Ni refriar, no me podía ni refriar. Y bueno, y después de ahí aparecí en Capital Federal. A toda la audiencia de la Matriz del Ministerio, que se sumen a Voces para la Vida. Exacto. Que vamos a elevar las frecuencias planetarias muy prontito, preparando todo, todo, todo para el encuentro de los 22 aquí, en el encuentro, ¿sí? Al encuentro de la nueva humanidad. Vamos a elevar las frecuencias y a ver si se animan con nosotros a cantar esto que vamos a hacer. Atihuacán, Atihuacán, fuente de amor que nos conduce hacia el sol, porque somos seres solares. Vamos. Atihuacán, atihuacán, fuente de amor que nos conduce hacia el sol, porque somos seres solares. A las 4 y 12 minutos ya estaba en Capital Federal y el dueño de la casa donde me encontraron tirado en el suelo, rodeado de dos perros que supuestamente para el hombre eran muy buenos animales. Estaban al lado mío y no me tocaron ni me hicieron nada porque, bueno, después me enteré por qué no me hicieron nada. Porque tenía radioactividad en el cuerpo y todas esas cosas. Bueno, me llevaron a la comisaría 46, ellos. Y de ahí, bueno, empezó toda la historia. Toda la historia. Ahora, estas dos personas que estaban al lado suyo cuando aparece el objeto, ¿usted los conoce? ¿Los conocía? Sí, cómo no lo voy a conocer. Sí, don Entraiga trabajaba conmigo. Nada más que estaba en otro turno, pero él trabajaba dentro del galpón de máquina conmigo. Eran compañeros de trabajo. Y Horacio Miguel era un chico del barrio que jugaba al fútbol junto como jugaba yo. ¿Y ellos fueron testigos de que fue abducido, digamos? Ellos fueron testigos pero después no quisieron ir mucho. Estaba como que no le gustaba lo que pasaba y le pregunté un día por qué. Dice, te vuelves loco, te preguntan siempre lo mismo y nosotros vimos esto y nada más, no vimos nada. Vimos cuando iba en el aire, cómo te aducieron y todo eso. ¿Ellos vieron una nave física o una luz? No, ellos vieron la nave. Yo vi la luz. Ellos vieron la nave. Claro. ¿Y usted no se acordaba nada hasta ese momento cuando lo encontraron en esa casa en Buenos Aires? Sí, me acordaba, me acordaba. ¿No se acordaba? De cómo había, lo que me había pasado ahí adentro y todo. Yo lo conté en la comisaría 46, que en la comisaría 46 más o menos ya eran las 4 y 25, creo que está el primer momento que cuando me llevaron, 4 y 25, 4 y media. Y bueno, de ahí en adelante, yo conté todo lo que me había pasado, cómo había visto a los seres, en qué posición me encontraba dentro de la nave, que era como una esfera, y bueno, todas esas cosas. Usted dice que hubo una diferencia temporal. ¿Usted lo aducen en qué lugar exactamente? En Ingenier Huay, Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Y aparece en Capital Federal. En Capital Federal. ¿Cuánto tiempo había pasado de...? Sí, más o menos entre 18 minutos, una cosa así. Es decir, que no había forma de explicar cómo usted de pronto estaba en ese lugar, digamos. Claro. Y después cuando llego a la comisaría y le explico, y me ven que no tenía... ¿Documentos? No, tenía todo. ¿Tenía documentos? Tenía los documentos, tenía la bolsa de trabajar de mozo, todo. Todo. Y bueno, cuando empiezo a comentar, todo me miraba. Y así fue como después el oficial de guardia llama al comisario por un caso especial. Lo vemos normal a este señor, no sé qué le pasa, está en pleno verano y está temblando. Y resulta que no estaba temblando, era la energía que tenía en el cuerpo lo que me hacía mover. Bueno, unos detalles, le voy a preguntar y después vamos a ver bien lo que le pasó dentro de la nave. ¿Usted tenía puesto reloj en ese momento? Sí, sí. ¿Y notó algún cambio en el reloj, alguna diferencia? Se paró, se paró directamente. Ah, interesante. Sí, no lo vi nunca más el reloj. Se lo quedaron en el... Ah, ¿se lo quedaron ellos? No, no, no. Se lo quedaron la... ¿La policía? La policía. La policía, sí, sí. La policía y el servicio de inteligencia. Ajá. ¿Aparecieron también los servicios de inteligencia? Y sí, apareció el gobierno. El gobierno fue el que se hizo cargo de mi caso. Ah. El gobierno de la... En ese momento estaba de presidenta María Estela Martínez de Perón. Ajá. Y en esas terapias de hipnosis, ¿usted no les pudo preguntar qué objetivo tuvo la abducción o qué estaban buscando ellos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le preguntaba? En la terapia. Sí. De hipnosis, si usted no pudo averiguar, digamos. ¿A los médicos? ¿Le preguntaba? Eh... No, no, no. ¿De preguntarle? A los seres. Ah, no, no. No. No, no. No, no me interesaba. Primero que no me interesaba. Yo quería seguir vivo. Por empezar. Y segundo, lo único que me interesó fue cuando empecé a... que me enseñaban a hablar por numerología, ¿viste? Pero nada más. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Cuando recibía a lo primero, yo no sabía lo que recibía. Entonces, yo sí, después con el tiempo fui averiguando y ahí aprendí a hablar por numerología. Como si es una numerología que se usa, creo, a nivel mundial. Ah, es decir que usted tenía como una especie de conexión con los seres. Sí, lamentablemente tuve muchos años. Muchos años tuve una... y ellos le transmitían números o códigos a lo mejor. Códigos. ¿Y qué se podía hacer? Pues yo siempre, siempre me preocupaba por mi país, por mi... qué podía hacer por mi país. Toda mi vida fue así. ¿Y usted cree que los quisieron ayudar a estos seres? Sí, 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 sí. Sí, pero nadie, nadie nos escuchó del gobierno, de los gobiernos. ¿Y qué tipo de mensaje le transmitieron? Y para hacer el bien era una cosa. Pero como nosotros acá, nosotros solo no, el mundo está todo politizado, ¿viste? No nos vamos a... nos va a costar mucho a los seres humanos terrenales llegar a lograr lo que otros mundos están queriendo ayudarnos. Porque me agarran a mí, yo vengo y te cuento a vos, le cuento a diez. Pero los otros, otros cuarenta billones no te escuchan. Claro. No, es muy difícil. Muy difícil. Vaya a saber quién... ojalá que sean mis hijos, mis nietos, los que lleguen a entender lo que tendrían que hacer en el mundo, lo que se tendría que hacer en el país. ¿Y qué cree que se tendría que hacer? Yo sí la tengo clara lo que tenemos que hacer. Por empezar, la política, ¿viste? Tendría que ser... como si hablemos de acá de Capilla del Monte. Yo no haría un partido político. Agarraría a los mejores hombres de cada partido político. ¿Entendés? No le pongamos la camiseta de River y de Boca, ¿viste? Pongamos una camiseta argentina. Entonces luchemos por una ciudad nueva. Algo similar como hizo Suiza. Suiza, los partidos políticos de Suiza son... son de... de los mejores políticos. Cuando usted habla de Suiza o va a Suiza, si tuvo la oportunidad de ir, es una belleza eso. Pero, ¿viste? Es como... hay una imagen de un partido político, pero está la Unión Suiza, que se llama. Claro. Que es la... por eso Suiza es la maravilla del mundo, ¿no? Ahora, le hago una pregunta que no me quedó claro. Usted recibía códigos y números. ¿Y cómo sabía usted el significado de esos números? Sí, porque después me lo explicaron. El 1, la... Ah, ¿quién se lo explicó? Ellos mismos, porque yo pregunto. Yo preguntaba. Ah, pero entonces no solamente se comunicaban con números. También había mensajes telepáticos. Exacto. La A es el 1, la B es el 2. Recibamente así. Después vas armando. La numerología se llama eso. ¿Le hablaron del futuro? ¿Le dijeron algo del futuro? Del futuro mío me hablaron mucho, pero no puedo hacer nada de lo que me dicen. No me escuchan. Yo vine acá a Río Ceballo con una... a Río Ceballo, a Capilla, a Capilla del Monte. Yo vine con una misión. Y desde hace... ya hace cinco meses que vivo acá. Y nunca me pude reunir con el... con el intendente. Y antes de venir, me decían, sí... Yo me había reunido con una gente amiga que me decía, sí, el intendente es como nosotros, yo soy amigo de él, yo te voy a llevar. Nunca me llevaron. ¿Y qué le diría usted al intendente? Que se deje de política. Hagamos un... una... una unión... de Capilla. Creo que no me va a escuchar tampoco. Y la verdad que sería bastante... eh... extraño que... Nos saldríamos del plato. Nos saldríamos del plato de lo que es la Argentina. Pero alguno lo tiene que empezar. Bien. Y... y qué otra cosa más... este... le aportaron para cambiar el destino de... de la humanidad. ¿Qué otra cosa habría que hacer? La alimentación. La alimentación nuestra... la alimentación de los argentinos... nuestra, y me incluyo, es malísima. No... no tenemos... no tenemos... eh... ¿cómo se dice? Respeto a lo que comemos. Eh... hoy comemos una cosa, mañana comemos otra. No tenemos horario para la comida. Comemos a cualquier hora, en cualquier lugar. Ajá. Le hablaron de una disciplina, digamos. De alimentación. Ajá. Acuérdese que nosotros alimentamos a casi... la mitad del mundo. O una parte importante del mundo. Con los recursos naturales que tenemos. Con los recursos naturales que tenemos. Nosotros teníamos que ser los mejores en vivir. Pero no... no... no nos comportamos. No nos comportamos como... me incluyo, eh. No se crea que yo... yo tuve... la suerte de... de llegar a estar bien cuando estuve en la India, nada más. Pero ¿por qué? Porque... rebajé 18 kilos porque... comía cosas que me parecían que no eran lo ideal para mí. Pero porque yo de chico vengo comiendo todo lo que... lo que comemos acá los argentinos. Bueno... el puchero, el guiso, el arroz, el arroz, todo. Y... y bueno... eh... lo ideal es... el... cuando vos le decís a alguien que tiene que comer durante cuatro... durante ocho horas. Tenés que tomar agua. Las primeras ocho horas que te levantás. Agua sola. Agua, líquidos, café, té, mate, cocido... Todo lo que sea líquido. Y después las otras ocho horas, solo sólido. Sin líquidos. ¿Entendés? Y después las últimas ocho horas... ¿Entendés? Ni líquidos, ni sólidos. Solamente frutas. Te podés comer una naranja, te podés comer una pera, te comés... Ahí está... ahí está el sencillo para bajar kilos. ¿Quién quiere bajar kilos? No es tan... no es tan extraño, pero... no es para nosotros, para... para acá. El que lo hace... triunfa. Pero usted vio cuál es el problema de acá. Acá nosotros los argentinos somos todos panzones, gorditos. ¿Entendés? Y... ¿y a quién le echamos las culpas? A nadie. Somos culpables nosotros, de nuestro cuerpo. ¿Y qué otra cosa más le dijeron, aparte de la política y la alimentación? Yo siempre le preguntaba por el deporte, por el fútbol. Y siempre me quería algún día dirigir algún partido, algún equipo. Siempre mi idea fue dirigir algún equipo de Bahía Blanca, que era de Bellavista. O... o estar ayudando en alguna... Ayudé mucho tiempo en el club huracán de Bahía Blanca. Pero... Este... no se me dio. Pero tampoco me preocupé mucho, porque estaba en otra cosa. Estaba en que... Primero quería conocer el mundo. Yo vengo de familia muy humilde, vio. Este... Y... Y bueno... Era trabajador. O sea, me tenía que conformar en aquel tiempo con un sueldo nada más. ¿Le cambió la vida esto que le pasó? Me cambió la vida, pero yo no la cambié yo, personalmente. Mis hijos y mis nietos me dicen, abuelo, ¿por qué viví en esa casa? Cuando vienen acá, ¿viste? Si vos podés vivir mejor. No, hijo, déjame vivir así, porque si vivo muy, muy bien, le digo, se me pegan las moscas. ¿Entendiste? Sí, 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 lo entendí, perfecto. Ajá. Bueno. Y... Estos objetos, ¿usted los volvió a ver más allá del contacto telepático? ¿Ellos se volvieron a presentar? Sí, en el año 82, en la playa de Pehuenco, primero, y después en una oportunidad en Sierra de la Ventana. Y yo te digo que para mediados de octubre por ahí quizás podamos tener un encuentro. ¿Ah, sí? No digo que sí, pero digo quizás. ¿Vos solo? No, 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 con un grupo de gente, por eso yo solo ya no quiero saber, no quiero tener más contacto, porque... ¿Y yo me puedo colar? Sí, 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 ayer te lo dije. ¿Puedo ir con vos? No solo vos, todos los que quieran. Hazme decir una cosa, ¿por qué es tanto misterio? ¿Por qué no vienen y se ponen allí al lado del monumento Rivadavis, aquí estamos, queremos charlar... Porque estamos materializados nosotros. Allí lo vemos que están subiendo hasta uno de los cerros de la zona del Abra de la Ventana, camarógrafos y todos los equipos. para aguardar durante la noche si es que aparecía algo. La vigilia después terminó en una rueda donde cada uno sacaba sus conclusiones. Efectivamente vieron algo en el cielo y entonces se daban los comentarios. No corría de norte a sur, perdóname, cachero, corría de sur. Ah, perdón, de sur a norte. A norte. No, no era una rueda. Vamos a la primera luz que vimos. La primera sobre el cerro. Cuando empezaron a gritar ustedes. Ah, sí. La vimos, la vimos junto con tu camarógrafo. Sí. Este, salió detrás de un cerro. Salió detrás de un cerro, subió, empezó a... ¿Conoce usted? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó ahí, digamos? No, no pasó nada, no hubo contacto, pero los vimos. Los vieron. ¿Y usted sabía que eran ellos? Sí, no solo que lo vi yo, lo vimos varios. Yo había llevado un grupo de gente y... Me refiero a que eran esta gente de Saturno. Sí, 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 sí. Ajá. Sí. No, interesante. No me gustaría volver a contactarme para que me vengan a ver. Ah, no le gustaría que lo vengan a visitar así. No, 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 por favor, por favor. Claro, porque lo asustaron, digamos. No, no sé si... No, no sé si me asustaron, pero por ahí estoy con... No sé, estoy con una familia amiga y todo y les pasa algo, sería un remordimiento para mí. Y si andaría, andaría con alguien que le guste el tema, que corra el riesgo y... Y bueno, sí, pero si no, 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 no sirve. No sirve porque es muy fuerte, hija. Acuérdese que a mí, yo dentro de la nave, lo pasé muy mal, me oriné, todo eso, ¿entiendes? Porque... Y tenía 28 años, que tenía toda la sangre en el cuerpo, estaba todo muy bien, físicamente, psicológicamente. Bueno, yo dije, acá me van a hacer pasar por loco. Y bueno, no, no, no fue así, gracias a Dios. Sí, es muy interesante su caso porque otros casos que han tenido experiencias similares han tenido que padecer más el después de la experiencia que la experiencia. Claro. Por las burlas, por las críticas, y en su caso no, no fue así. No, porque a mí me cuidaron mucho. Yo tuve gente que me cuidó mucho, aparte de la parte de profesionales que me cuidaron mucho. No hablés con tal, no hablés con este, no hablés con el otro. Tratá de dedicarte a otra cosa, no. Olvidate del tema. Y así pasaba, yo pasaba capaz, qué sé yo, dos, tres años que... Viste, una vuelta me dejaba la barba, otra vuelta, cuando tenía, después me había crecido el pelo, me tenía el pelo. Cualquier cosa, viste, con tal de que no me reconozca. Claro. Yo quería ser un personaje, después me dediqué a trabajar, viste, yo seguía trabajando normalmente. ¿Por qué cree usted que nunca le revelaron cuál era el verdadero objetivo de ellos? No solamente con su caso, sino en general con las abrupciones. Sí, 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 revelarme lo revelaron a mí, sí, pero no, no, es un secreto que me lo voy a llevar en la vida, viste. No se puede, hija, no sé, hay cosas que no se pueden decir en el mundo, no acá. Yo puedo tener mucha confianza con vos, pero no, no es así. ¿Que es algo muy terrible para los humanos? Para los, no solo para los humanos, sino para mí también. Todo esto que yo estoy hablando acá se está escuchando. A ver, ellos saben. O no. Sí, pero ellos son... Vos sabés que es así. Sí, son seres positivos. Son seres positivos, sí, por eso no hablé de más. Claro. Hablar lo justo y necesario. Ellos le hablaron, le hago esta pregunta porque en otros casos ha sucedido. ¿Le hablaron acerca del final de un tiempo en la Tierra? No. No le hicieron advertencia de un final, nada de esas cosas. No. Ah, interesante eso. No, no existe eso. Es muy cómodo. Eso lo hacemos los seres humanos, hacemos esas predicciones. Esas predicciones. Los seres de luz no van a imaginar que acá va a pasar algo. Vos nunca, vos alguna vez sentiste un ser de luz que diga, va a pasar esto, va a pasar el otro. No, nunca. Eso lo decimos siempre, lo dicen siempre los seres humanos. Los seres humanos somos muy, como se dice, muy querer vender cosas. Esto no es para vender. Esto yo te lo hago de corazón. Yo no te cobro la entrevista, no te cobro otro. Me dice, ¿por qué perdés tiempo con este? ¿Cuánto te dieron? No, no me dieron nada. Ni quiero tampoco. ¿Y qué piensa de todos estos contactados que viven de esto, básicamente? ¿Serán contactados? Bueno, ahí está la otra palabra. ¿Usted cree que antes de partir de este mundo, usted va a volver a tener contacto con ellos? Yo creo que, yo creo que no sé, no me quiero arredar, ojalá que no, viste. De parte mía, así te lo digo. No me gustaría que me pasara lo mismo. Esto para mí no fue un deseo mío. Claro. No es que me llevaron porque yo pedí que me llevara. Esto fue una desgracia en mi vida. ¿Y por qué cree que usted, por qué cree que lo eligieron? Porque en el mismo momento pudieron haber abducido a las otras dos personas que estaban con usted. O en cualquier otro lugar. O cualquier, claro. No, 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 nunca. No lo sabe. No tengo, no tengo ni idea. Y si lo tengo, capaz que me lo guardo para mí para no pisar el palito, dijo. Yo creo que sí, sabe muy bien. Yo creo que yo, mientras pueda hacer el bien a la humanidad y a los seres, a mis amigos y a todos, voy a ayudarlos. Te vuelvo a repetir, me gustaría ver un Capilla del Monte tipo Suiza. Así sea un 80%, no al 100% de Suiza, pero a un 80% me gustaría verlo. Bueno, le vamos a decir entonces al Intendente, acá el señor Carlos, quiere reunirse con usted. Sí. Dígaselo usted en cámara. Sí, se lo dije. Ya se lo dije a un amigo de él, que creo que usted lo conoce, Chena. O Chema, no sé si lo sabe. Claudio, uno gordito. Ajá. Porque ellos estuvieron en mi casa. El otro señor que el otro día estuvo en la reunión, ese señor peladito que estuvo a lo último, ¿viste? Que tiene, yendo para un litorco, tiene la venta de piedras y todo eso, ¿lo conocés? Sí, sí. Bueno, ese señor lo estuvieron en mi casa. Ellos fueron un grupo y ahí es donde hicimos un video. Ese video que yo te digo que tengo yo. Armamos un video, les conté todo como había sido. Lo hicimos en mi casa, en Río Ceballos. Comimos un asado. Y después dice, ¿qué comemos a la tarde? No, quiere, no le digo, era invierno, ¿viste? Le digo, ¿no quiere que le haga churro? Les dice, churro. O sea, esa es mi amistad con la gente. Todos los que van a mi casa los quiero atender como si fueran mis amigos. No los quiero atender como con otra función, ¿viste? Sí, bueno, yo le agradezco la inmensa generosidad también de haberme recibido en su casa, de haber confiado en su historia una vez más. Y la verdad es que fue muy impactante para mí cuando usted dijo que cualquier persona que quiera conocer su historia, que usted siempre está abierto a contarla, a hablar con la gente, ¿no? Sí. Que esto sea el bienestar para toda la humanidad, ¿no? ¿Qué le diría a toda la gente que está viendo este video aquí en la Matrix del Misterio? Que no busquen ser aducidos. Que si quieren ver una nave, bueno, quieren ver tal cosa, yo sí los puedo acompañar. Vengan que lo llevan, pero no pidan ser aducidos porque no es bueno. No es bueno para el momento y ahora yo que tengo la edad que tengo, que tengo 75, voy a cumplir ahora el 14 de febrero, 75 años. Así que no se los recomendaría. Para un chico, como cuando yo era joven, que tenía 28 años, que me pasó, bueno, me la banqué. Pero yo creo que hoy no sé si me subo al avión y aguanto. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto para todos sus oyentes. Y bueno, a sus oyentes también les digo, si algún día quieren venir a verme, encantado. No tengo ningún problema, a todos. A toda la humanidad que se quiera expresar con buenas intenciones. Bueno, les voy a contar así como fue la cosa. Yo iba caminando, faltaba una cuadra para llegar a mi casa. Y de este lado iba Don Entraiga, un empleado ferroviario. Y de este lado iba Miguel, que jugaba al fútbol en ese tiempo conmigo. Los otros dos muchachos veían que no iban en el aire. Y que no sabía qué pasaba, ¿vió? Así fue como le fueron a avisar a la esquina de mi casa, por la ventana. Le fueron a avisar a mi señora. Y le golpearon la ventana. Y le dijeron, Mílta, dice, a mí creo que le hubo un plato, un obvio. Che, déjese el de molestar, que el de él está durmiendo. Déjese el de papá, dice, déjese el de esto, déjese el del otro. No, no, en serio, en serio, en serio. Si venía caminando con nosotros, dice. Y así pasó. Y bueno, así fue como a las dos, eso más o menos, fue a las cuatro menos diez. A las cuatro y dos minutos estaba en Capital Federal, en una casa. La habían tirado ahí, estaba rodeado por dos perros, que eran muy malos, dijo el dueño. Y no me hicieron nada porque tenía energía en el cuerpo. Ya en ese momento yo estaba. Había quedado Lampiño, sin pelo, en ningún lado del cuerpo. Y de ahí en adelante es donde me despido ir a la comisaría, me llevan a la comisaría 46. De la comisaría 46, después que viene el comisario a lo último, me trasladan. Se hace cargo el gobierno nacional. En ese momento estaba de presidencia Estela Martínez de Perón. ¿Se acuerdan ustedes? Retiro, a donde está el hospital Ferroviario, cerca, por ahí. El gobierno ya se hizo cargo. Y bueno, pero ocultaron todo, no quería que nadie se supiera. Vinieron a buscar a mi señora, a mi madre, que estaba viva en ese tiempo, un hermano mío, al que había ido a trabajar conmigo al servicio de luz. Y claro, yo estaba ahí, a mí me encerraron en una pieza, la pintaron toda, y en la puerta, en la puerta vino un carpintero, lo cortó así y puso un vidrio. Y yo decía, ¿qué pasó? Porque yo no tenía, me había sacado la ropa, entraba conmigo cada rato. Ahí, y me preguntaron, ¿qué te pasó? Mirá, me pasó esto. Me metieron adentro de una luz, me metieron adentro de una nave, aparecieron tres seres. Ellos no caminaban, le quitaban dentro de la nave. Eran tres seres verdes. Y bueno, y me miraban todos, claro, estaba pelado, se habían hecho, estaba todo acá, estaba todo abierto, porque no estaba cocido lo que me habían hecho. Y bueno, y así fue como empecé a contar, seguí contando, seguí contando, hasta que estuve tantos días ahí, y después me sacaron de ahí y me llevaron a la base, a una comandante de Espora, Bahía Blanca, porque yo era empleado del Río Carvillo. Y bueno, y así fue como pasó el caso, estuve con los seres. Adentro de la nave, el medio que tenía, yo me olvidé, ¿para qué me olvidé? ¿Entienden cómo era? Era, él parecía, era una fera, parecía un fútbol por dentro. Y tenía solamente uno difícil. Los seres me agarraban y me querían agarrar, y yo los agarraba y era espuma. Lo que yo tocaba era como una espuma. Y después me dijeron que no, que esa era una energía, que era lo que pasaba. Así sucesivamente lo conté en todo el mundo. La primera vez que me llevan a Francia, bueno, estaban enamorados del caso y yo tenía una gana de volver. Pero como me dijeron, se pagan tanto, Carlitos, no se apago, no digas que no. Y así fue, y así conocí, así conocí el mundo. Con una desgracia que me pasó, conocí el mundo. No, no, después con el tiempo, sí. Cuando me enseñaron cómo tenía que relajarme y todo eso, sí. Pero yo en ese momento no sabía si volvía, no sabía si iba a aguantar, no sabía lo que me iba a pasar. Tampoco. Estaba con un temor, pero terrible. La cicatriz que tengo es porque después me enteré de que no me iba a enfermar. Y lamentablemente estuve 36 años sin poderme enfermar. Bueno, esa es la otra desgracia que tenía, porque no me refriaba, no me agarraba calor, no tenía frío, no tenía nada de eso. Bueno, todas esas son las cosas que me pasó en el cuerpo. Bueno, y ahora tengo dos años para decidir con quién viajo. Yo viajaba con mi hermano, ahora mi hermano es el único malo que yo que está vivo, que tiene 82 años. Me dijo, nunca pierdas el habla, hijo. Siempre sé argentino, hablaba argentino. Porque cada vez que yo iba decía, no entiendo nada de lo que dicen. Tengo los traductores, me traían los traductores, pero yo decía, estuve hablando como tres o cuatro minutos y vos me decís que te digo, que digo que mañana, mañana, no vemos nada más, cómo es el asunto. Bueno, en Rusia, o viste, pero no entendía nada. Y no entiendo tampoco, ahora cuando va da menos, porque no es mi idea. Bueno, Jorge Luis Jorge, estuve con él y me agradeció tanto que yo lo vaya a visitar. Y yo digo, no, el agradecido soy yo, porque yo, quién iba a pensar que iba a poder estar a lo de él, ¿no? Y bueno, y después me dijo, no, no te da la cama, que vienen a atenderla la cama. Yo me quedaba en la casa de él y la atendía, la cama, y yo no tomo mate, me decía, pero vos tomás mate. Cosas así, viste, era como un juego entre los dos. Yo estaba enloquecido porque estaba al lado de él. Y él estaba contento porque decía que yo había sido un elegido. Y yo no me lo creí nunca, ni me lo creo hoy en día, ¿entiendes? Yo ando a la calle y, bueno, los muchachos los... Yo ando a la calle y, la calle y, bueno, los muchachos los... Y yo no me lo creí nunca, ni me lo creí nunca. Yo ando a la calle y, bueno, los muchachos los... ¡Gracias!